Buenas noches y bienvenidos a un nuevo video, bueno estamos aquí en el Killer Instinct y bueno no es un like ni nada por el estilo, fueron las dos primeras partidas que me salieron del Killer Instinct que bueno que en mi opinión fueron las mejores, mejores que las que subí ayer incluso y realmente pues quería dar un poco mi opinión sobre la Xbox One, el poco tiempo que la puedo usar que fueron un par de horas o tres y que realmente pues me gustó bastante, me gustó bastante de lo que pensaba, de hecho este juego pues es la hostia, a mi me ha encantado pero total, total, totalmente y si os soy sincero pues me parece la mejor exclusiva que tiene ahora mismo Microsoft por delante de Dead Racing 3 o de Rise realmente lo digo muy en serio por los videos que he visto y tal, de verdad lo digo, a mi los juegos de pelea me gustan mucho, no se si será por eso realmente pero este juego me encantó, me encantó mucho porque te pueden salir cosas muy espectaculares y el juego en si es espectacular, muy técnico y no vale aquí darle a todos los botones y punto, no, tienes que saber lo que estás haciendo porque si no pues te hinchan a palizas, no y realmente pues eso se nota, eso se nota a quien sabe jugar y quien le está dando a todos los botones sin más, no aunque los combos son muy 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 difíciles y en mi opinión más difíciles que muchos de los juegos que he jugado de peleas y este juego como digo pues me ha enamorado, sería uno de los motivos por los que me compraría una Xbox One pero del tirón una de las cosas que la gente no ha comentado, me parece muy raro, muy 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 raro, toda la gente que ha probado la Xbox o no lo he oído o no he visto que han dicho nada por el estilo es que el mando ha mejorado mucho 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 muchísimo, en mi opinión ha mejorado mucho tanto los sticks como la cruceta, la cruceta es esencial para los juegos de peleas y también ha mejorado muchísimo, ha mejorado lo que tenía que mejorar aunque aún le queda camino por delante ¿no? para ser como el de Playstation 3 que en mi opinión tiene la mejor cruceta que se puede tener eso lo digo ya muy en serio, para mi la cruceta de Playstation 3 es mucho mejor que la de Xbox no, no, en eso supongo que todo el mundo estará amigado de acuerdo porque vamos, no hay discursión alguna que valga, es mucho más precisa y para los juegos de peleas viene mucho mejor si no pues estás muerto, pero el de Xbox One va muy bien va muy bien y realmente no me lo esperaba me salía todo, me salía todo lo que quería hacer cosa que por ejemplo jugaba en Street Fighter con la Xbox 360 y no me salía nada de hecho me lo compré para nada en la Xbox 360 luego lo tuve que comprar para Play porque de verdad que no podía hacer nada no me salía ni los Hadouken, ni los Oryukens ni nada por el estilo y realmente pues con este mando me sorprendió bastante la consola pues en 3 horas pues no hizo ningún ruido de ventilador ni nada por el estilo, era muy silenciosa me supongo que es porque es nueva también luego también pues hablando del mando un poquillo me parece un poco, joder me parece un poco de vergüenza que todavía tenga que tener pilas ya podrían haber incluido la batería que te la tienes que comprar aparte me parece un poco gilipoller ¿no? yo creo que la gente, los usuarios de Xbox One se deberían ya quejar de eso porque me parece un poco ridículo que todavía llevan pilas en vez de meter una batería recargable que supongo que la gran mayoría lo quiere así pero vamos, seguro, seguro, seguro y el que no lo quiere así es que no piensa mucho tampoco porque las pilas son muy asquerosas luego contaminan un huevo para tirarlas a la basura las tienes que tirar en contenedores especiales no sabes si se están gastados, si se está roto el mando no sabes que es lo que puede ser y realmente pues merece la pena comprarse una batería pero ya debería venir incluida en la consola y dejarse ya de tantas pilas de verdad lo digo, dejarse ya de tantas pilas porque joder, es un poco ya ridículo yo pensaba que era una de las cosas que iban a cambiar nada más nada más salir de Xbox One, la verdad y bueno, hablando del Killer Instinct como ya sabéis, pues es un juego free to play en el que tienes que pagar 5 euros por desbloquear a los personajes y tal de principio solo te dan uno, que es Yago y puedes jugar ilimitadamente no es como un Tekken Revolution que tienes que esperar a las monedas y tal y este tipo de cosas así pues, bueno habrán opiniones, ¿no? a algunos les parecen a mejor, a otros peor pero bueno, yo creo que así es mejor, ¿no? si te gusta ese personaje, pues joder, lo tienes tú solucionado ya tienes un juego gratis ahí que puedes tirarle días, días y días y más días pero si no te gustan estos personajes y te tienes que comprar uno pues te vas a tener que gastar 5 eurillos que merece la pena sí, merece la pena es un juego que merece la pena totalmente a mí me ha encantado, como digo y a ver ¿qué más quería comentar? no puede probar, como digo, más juegos no puede probar ni el Forza ni el Death Racing ni el Rai ni nada por el estilo me tengo que guiar por los vídeos que he visto y bueno me hacen falta más juegos la verdad y con Play 4 me va a pasar lo mismo me van a aparecer muy pocos juegos que salen desde el principio pero bueno esperemos que se den aire y no pase como en Wii U que nada más empezar naveando juegos tres y ya está y ahora mismo pues siguen habiendo pocos no para Wii U así que sean exclusivos que sean muy potentes y me molesta un poco, ¿no? que no saquen más juegos porque la verdad es una verdadera lástima yo creo que cuando se triunfa en una nueva generación es sacando un juego los primeros días y además que sea bueno si es bueno además pues nada te hinchas a ventas directamente así que bueno no sé por qué no apuestan desde el principio y tenemos casi la mitad de los juegos son los que ya han salido para la anterior generación así que nada más chavales espero que os haya gustado el vídeo y nada nos vemos en el próximo estará porque mató y nada más chavales nos vemos en el próximo